Aquí Capitán Ancap, desde Radio Antorchas, desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario, que clama a clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán Ancap. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Radio Antorchas, una guía de ideas con buena música. Hoy, en nuestro primer programa del año 2022, hablaremos nada más y nada menos que de un tema súper controversial del cual se está hablando, no solo en Argentina, sino en todas partes del mundo, y es el pase sanitario. ¿Hasta qué punto es necesario o suficiente tratar de implementar estas medidas que los gobiernos de en todos los lugares del mundo están queriendo implementarle a la gente, a los ciudadanos de a pie, con estas medidas tan estrictas y severas en lo que respecta a la salud de las personas, incluso? Vamos a tratar de convertirnos en abogados del diablo y tratar de escuchar todas las voces posibles para darnos cuenta, al fin del programa, si es que podemos hacerlo, sacar una conclusión un poco menos fanática, pero bien imparcial del tema. Y podamos, entonces, tener una visión más clara de lo que es esta medida, si realmente, al que es necesario o no es necesario, no solo desde el punto de vista sanitario, sino las implicancias que puede tener desde el punto de vista político, querer implementar una medida de este calibre. Trataremos de convertirnos, entonces, como dije, en abogados del diablo, y tendremos una entrevista con Miguel Ángel Morra, un viejo lobo liberal del cual lo vemos muy activo en redes, en sus cuentas de redes sociales, también hablando con su opinión al respecto. También hemos hablado con médicos, hemos hablado con analistas, y también hemos hablado con militantes de organizaciones que están en contra de estas medidas, al cual las tildan, obviamente, de fascistas. Vamos a empezar de a poco a elaborar, a pasarles los distintos informes que hemos juntado para pasarles a ustedes, escuchamos un poquito de música, y nos relajamos un poco y empezamos a escuchar este programa. En la historia de las pandemias de este siglo, siempre la solución que se buscó para combatirlas fue tratar de conseguir la vacuna o la inmunidad de rebaño para el caso que dichos virus no fueran letales, tal como sucedió con la aparición de la gripe española, o si no también, una vez conseguida la vacuna, aplicar la inmunidad de rebaño teniendo ya un porcentaje alto de población vacunada, lo que aseguraría la baja letalidad de las nuevas cepas. En China, el COVID-19, y se expandió por todo el planeta en forma mucho más veloz de lo que pudo suceder con la gripe española, el mundo se vio obligado, principalmente las potencias, a buscar una solución en forma de vacuna, las que esperaban conseguirla en un periodo no menor de 18 meses. Durante ese tiempo, la mayor parte de los países recurrieron a encierros, cuarentenas y uso de barbijos, cerrando a su vez todas sus fronteras. Otros, como Inglaterra o Suecia, a la inmunidad de rebaño ante esta cepa original, con escasa suerte al no contar con la letalidad de esa cepa en una población no vacunada. Y otros países, como China y Corea, lograron éxitos significativos, limitando las libertades de su población, incluyendo hasta la cárcel para aquellos que no la cumplieran, pero con bastante éxito, siempre contando con la relativa poca confiabilidad de los datos enviados especialmente por China, y observándose a sí mismo que aquellos que mantuvieron libertades irrestrictas, como Estados Unidos o Brasil, tuvieron malas consecuencias que se tradujeron en muchas muertes que podrían haberse evitado. Así llegamos a principios del 2021, con la ansiada vacuna que prometía ser el comienzo del fin de la pandemia, pero junto con la vacuna comenzaron a aparecer nuevas cepas, en algunos casos más letales, como lo fueron la sudafricana o la delta, más contagiosas y más letales. A esa secuencia de cepas, recientemente, le siguió la variante Omicron en Sudáfrica, que con el paso del tiempo, se observó que esa cepa era muchísimo más contagiosa que todas las anteriores, pero mucho menos letal. Además, considerando que ya había una gran parte de la población vacunada, por lo que se da al caso, como explicaban algunos investigadores, que si en una reunión que había 10 personas, 2 estaban contagiadas con Omicron, seguramente lo que iba a pasar es que las 10 personas de esa reunión se iban a contagiar con Omicron también, por tener mayor poder de contagio, pero que las consecuencias no iban a ser graves para ninguno, en el caso de estar vacunado y de no tener enfermedades de base. Por lo que muchos países e investigadores, incluida la Universidad de Oxford, comenzaron a pensar que esta cepa podría ser el fin de la pandemia, ya que todos íbamos a estar contagiados con inmunidad de rebaño, pero sin mayores consecuencias para nuestra salud. Ante este panorama, países como Israel, estudiando el caso, vieron que la cepa original tenía 3 veces poder de contagio, la Delta 7 y la Omicron 10, pero sin consecuencias graves, por lo que estarían pensando, como una forma de terminar con la pandemia, provocar una inmunidad de rebaño a partir de esta nueva cepa, en donde todos se contagien y queden inmunizados. Ante este panorama, en el mundo, lo que quisiera preguntarte es, ¿qué efectividad podría tener un pase sanitario cuando el mundo hoy lo que está viendo es que tenemos que ir hacia la inmunidad de rebaño? ¿Por qué? Si seguimos quedándonos sin defensas y contando solo con distintas dosis de vacunas inoculadas, estas vacunas siempre van a correr atrás de la nueva cepa, por lo cual este fenómeno no terminaría nunca, o sea, nueva cepa, nueva vacuna, nueva cepa, nueva vacuna, nueva cepa, nueva vacuna. Vuelvo a repetir entonces, si la comunidad científica mundial está pensando en lograr la inmunidad de rebaño, ¿para qué entonces un pase sanitario? Esta pregunta surge desde el punto de vista de la salud, desde una órbita sanitaria. Pasemos ahora a hablar esto mismo, pero desde el punto de vista político. Radio Antorchas, y viva la libertad. 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 Gracias por ver el video. 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 Y el video. Gracias por ver el video. Y... Radio Antorchas y viva la libertad. Y... 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 ¡Gracias! 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 El pasaporte sanitario, ¿no? Un poco conozco tu opinión porque estás muy activo en redes, te vi muy participativo con este tema y bueno, por eso quise llamarte para que estés en este programa. Dame tu primera opinión, o sea, arrancá vos, poné primera voz, ¿no? Y decí tu opinión acerca de lo que es el pasaporte sanitario. Mira, el pasaporte sanitario es lo peor que se le puede haber ocurrido a cualquier político. ¿Cuál es el motivo? Es el inicio de un problema gravísimo contra la libertad y la libertad. La libertad es parte de un esquema intervencionista que no debería existir, pero hoy está avalado por una serie de médicos que si bien saben de medicina, no saben de matemáticas. Entonces han incorporado en el mundo político una forma de estar trabajando contra este virus inadecuada. Y esa inadecuación de esa forma de trabajar hace que quieran imponer un pase sanitario que no sirve. ¿Estás hablando desde el punto de vista político o desde el punto de vista sanitario? De los dos. ¿Por qué de los dos? ¿Cuál es el tema? Primero en política. En política hay que tener muy en cuenta que la libertad individual es la base del desarrollo de cualquier sociedad. Por lo tanto, políticamente ya es inadecuada. Y en la parte médica, digamos, si nosotros tenemos en cuenta que hoy contagian y se contagian los vacunados, el pase sanitario no sirve. Porque si estás vacunado y eso alivia la situación del vacunado, ¿por qué no vas a dejar andar a los no vacunados por acá? Es una contradicción conceptual enorme. ¿Qué le pasa a los políticos, Miguel Ángel, que está pasando en todo el mundo? ¿Han tenido un arrebato de poder? O sea, es como que vieron el filón, es como que vieron un cardumen y vieron que con la caña pescaban. ¿Qué es lo que pasa? Que en todo el mundo de hace dos años... Sí, para mí ha sucedido lo siguiente. Al 80% de los políticos del mundo les gusta intervenir, decidir por otros. Es su máximo sueño. Y hoy se encontraron con que tienen una receta médica para hacerlo. Y no razonaron. Impusieron lo que le dijo el Establishment Médico Mundial. Y ahora se están dando cuenta que la realidad es otra. Pero es muy difícil volver atrás de esto. A ver, que me expliquen los grandes del mundo que piensan que hay que frenar el contagio en lugar de cuidar a los vulnerables y que hay que vacunar a 7.000 millones de personas que no lo necesitan, que me expliquen ahora por qué hicieron eso. No lo pueden explicar. Entonces siguen con el mismo tema. Pero ¿qué es lo que sucede? La realidad los está haciendo ver totalmente fuera de foco. ¿Qué es lo que sucede? Parar el contagio no se puede. Cuando vos sabés, cualquiera que razona dos segundos, sabe que sí una sintomática contagia, los contagios es imposible de parar. No se puede parar, claro. Es una persona invisible. Es exacto. Pero es que es elemental desde febrero del 2020 que la OMS dijo, porque está puesto en su página y está grabado, que al 80% de las personas no le pasa nada. Y esas personas contagian. Por lo tanto, es imposible evitar el contagio. Hay un 14% de las personas que les puede dar algo, pero no necesitan ni médico ni remedio. O sea, hay un 94% de la población en el mundo que no les hace nada. Explícame vos que cualquier médico me diga por qué quiere vacunar con un experimento a 7.000 millones de personas que no lo necesitan. Y que además, sabiendo que hoy vacunados y no vacunados contagian igual, quieren un pase sanitario. Es un absurdo. Bueno, aparte, no es carmienta. No paran de tomar medidas, porque ahora estamos hablando de pase sanitario, pero hace dos años estábamos hablando de cuarentena, de encierro, de distanciamiento. Bueno, calculo que en Argentina, en todo el mundo, no podíamos asistir ni siquiera a un velorio de un familiar, obviamente. Claro, imagínate el absurdo de esto. Un pensamiento. Mayo, marzo, abril, mayo del año pasado. ¿Qué crees vos que pasó con las 5 millones de personas que viven en las villas miserias de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires? ¿Crees que hicieron la cuarentena? No, 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 conozco las zonas, conozco todas esas zonas, las visito semanalmente, yo particularmente. Claro, esas personas no hicieron la cuarentena. No hicieron distanciamiento, no había manera de hacer distanciamiento. La mayoría vive en pocos metros cuadrados muchas personas, no pueden estar adentro. Los chicos sí o sí tienen que estar en la calle. Entonces, era irrisorio ver a un político decir, hay que hacer la cuarentena, cuando esas 5 millones de personas se iban a contagiar en 30 días, se contagiaron en 30 días. Y luego, ¿qué crees? Sigue igual. Entonces, no hay forma de que esto no sea un absurdo. Y el pase sanitario ni te cuenta. Miguel Ángel, ¿puede ser? O sea, estuve sacando una conclusión sobre todo lo que sucedió, ¿no? Y yo veo que distintos sectores de la política, ¿no? No están en contra de todo lo que han hecho los gobiernos. En su momento fue cuarentena, aislamiento, distanciamiento. Ahora dijeron, bueno, la cuarentena mucho no sirve, porque se dieron cuenta que destrozaron las economías de los países. Entonces, ahora, bueno, vamos a seguir manteniendo abierto, pero que el pase sanitario, con la excusa de cuidarte, o por la impericia de los gobernantes, de lo que sea. Yo lo que estoy viendo es que ni siquiera el militante de izquierda, ni tampoco el militante de derecha, está reacio a todas estas medidas. Yo lo que veo es que el arco liberal es el único que está constantemente en contra y criticando todas estas medidas. ¿Es realmente el liberal el verdadero sector, no antipolítico, pero que le hace frente a toda esta dictadura política que estamos viviendo en la democracia? Yo creo que hoy sí es el único sector que está en eso. ¿Y por qué? Porque es el único sector que tiene la libertad individual como algo prioritario y base. Entonces, el Estado tendrá la obligación de informarme, pero yo tengo que decidir por mí. Y hoy lo que está sucediendo es que el Estado no solo me informa, quiere decidir por mí. Por lo tanto, es evidente que una persona de izquierda le va a gustar eso. Porque de izquierda quieren que el Estado decida por una. Y los de derecha también. También, derecha también. Los únicos que están con la bandera de la libertad individual es el sector liberal. Entonces, vamos a decir, ¿el Estado qué hace? ¿Hizo bien con la cuarentena? No, no hizo bien. Porque la realidad es que no dio ningún tipo de resultado. ¿Hizo bien con la vacunación? A mi juicio, no. No, porque es un experimento. Me diga lo que me diga cualquier médico. Si el laboratorio no se hace cargo de los resultados, es porque es un experimento. Si yo compro un auto y el fabricante no me da la garantía, es porque el auto es un experimento. Yo lo compro si me informan y estoy de acuerdo. Así debe ser. La vacuna, lamentablemente, es un experimento porque el laboratorio no se hace cargo de los efectos adversos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Informar. Es la lógica. Si alguien tiene miedo y se quiere vacunar, que se vacune, pero que sepa que es un experimento que le puede causar daño también o que le puede causar más daño de beneficio. Y eso es lo que tiene que hacer. Todo el resto es inmiscuirse en la vida personal de la GEMA. ¿Te destapó la olla, entonces, intelectualmente hablando en lo que es la política? ¿Es el liberal el verdadero opositor de todo esto que está sucediendo, entonces? Sin lugar a dudas. ¿Podemos decir que está sucediendo en el mundo también esto? Sí, sí. Porque, por ejemplo, Australia, que es un país absolutamente democrático y con un progreso en los últimos 40 años fenomenal, está generando un problema absolutamente enorme por algo que no debería ser. Son considerados no liberales, como decimos, no son liberales, pero más cercanos. Pero evidentemente, en temas políticos no lo son. Son intervencionistas a full. Bueno, Nueva Zelanda, el año pasado, hubo un pueblito que por un caso lo cerraron. Cerraron un pueblo por un caso positivo. Sí. Algunos casos son de locura. Sí, sí. Son locuras, pero por no tener la información correcta. Si vos me decís, al 94% de las personas no les pasa nada y al 6% restante los puedo cuidar, ¿para qué querés evitar el contagio? Es una ridiculez inmensa de gente que no ha razonado en su momento. Esto ya se sabía febrero o marzo del año pasado, que era de esa forma. Y vos me decís, ¿en el mundo pasó esto? Sí, pasó en el mundo. ¿Por qué? Porque el 80% de los políticos les gusta, aman intervenir y decidir por los demás. Es la vocación del político, ¿no? La triste vocación del político. Es como la vocación de un jugador de fútbol que lo que quiere es hacer goles y salir campeón. Entonces, un político lo que quiere es tomar el poder. Es tomar el poder como piqui cerebro. Es el dibujito que decía, ¿qué hacemos hoy? Vamos a conquistar el mundo. Exactamente, sí. Y el tema es que yo puedo conquistar el poder sin decidir por otro. Y es lo que va a estar sucediendo en el mundo después de esto. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta la gente que el intervencionismo inútil es precisamente de los políticos y de gente que no razonan. ¿Te puede hablar de impericia? O sea, de impericia, de, bueno, puedo decir imprudencia. O sea, yo tengo la versión de los médicos, ¿no? De amigos médicos, y bueno, un poco leyendo lo que dice la comunidad científica. Vamos a ponernos del lado de ellos o me pongo en modo abogado del diablo. Como te dije al principio de la nota que me quiero poner para no ser dos fanáticos porque estamos hablando de un tema y parecemos... Claro, dos locos hablando en un par. La velocidad del contagio lo superó. La velocidad de cómo se transmitió todo esto dicen que lo superó. No tuvieron tiempo, aparentemente. Estamos hablando al principio, porque ya son dos años que es suficiente tiempo, ¿no? Pero estamos hablando en esa época. Entonces dijeron, bueno, vamos a encerrar a la gente, vamos a metarlas adentro, vamos a hacer... Mientras tanto, traten de hacer una vacuna. Y encima la comunidad científica, ¿no? Descubre una vacuna o saca una vacuna que no es tan efectiva que digamos, porque al principio nos habían dicho que con la vacuna nos íbamos a salvar, después no. Después íbamos a evitar terapias intensivas, nada más. Y ahora resulta que vacunados o no vacunados nos estamos contagiando igual. Pese a que esta es una... Están diciendo que es una variante muy liviana, que lo único que hace es un poquito de refrío y nada más. Y que por suerte en una de esas se esté consiguiendo la inmunidad de rebate. Podemos hablar entonces de impericia, de incapacidad de la clase política y del mundo, ¿eh? Porque si querés, ahora en cinco minutos hablamos de Alberto Fernández y compañía. Pero podemos hablar... No, no, Alberto Fernández y compañía. Alberto Fernández y compañía, en cualquier parte, es una cosa fuera de todo lo normal. El mundo, el mundo, ¿qué fue lo que sucedió hoy? Cuando hay una pandemia, el médico, el médico, lo que quiere es que no se contagie la gente. Y en este caso, era imposible. Y no lo entendieron. Y el político, el político, con el certificado médico, que le decía, si vos no encerrás a la gente, va a morir gente. Y si la encerrás, y él pensó, si la encierro y muere, es culpa del médico. Le dieron vía libre a todo este tipo de cosas. Y lo que había que hacer era todo al revés. ¿Por qué? Porque si yo tengo un virus que me va a traer problemas en el sistema hospitalario de salud, y tengo que achatar la curva, como decían en un principio, y lo logro con un par de meses de cuarentena, después dejarlo libre, y la curva ya se acható, y si vos fuiste capaz, el sistema de salud está en condición. Pero evidentemente lo de la curva fue un verso, porque la realidad es que la curva no se acható en ningún lado, los contagios siguieron, y el problema existente de las nuevas cepas es precisamente porque continúan los contagios. No se llegó a la inmunidad de rebaño enseguida. Si vos me decís, yo en dos meses llego a la inmunidad de rebaño, contagiando el 94% de la población que no, que no le hace nada, no existirían las variantes. Las variantes existen porque hay mucho tiempo de virus dando vueltas. Y aparte, volviendo al tema político, no sé si estoy equivocado o no, pero yo lo que estoy viendo es que en estos dos años desde que nació este problema, o que crearon este problema, no hubo oficialismo que haya ganado las elecciones. Perdió Donald Trump en Estados Unidos, perdió Piñera en Chile, perdió, ganó Castillo en Perú, Angela Merkel ganó el otro partido en Alemania. País donde hay elecciones, hasta acá en Argentina que por más que fueran elecciones legislativas, también perdió el oficialismo. Más allá de que hay países que tienen otro tipo de problemas o otras cuestiones o vienen con cosas de arrastre, bueno, nosotros que tenemos unos problemas de arrastre mucho más anteriores a este problema de la pandemia, pero no hubo gobierno que haya ganado, que haya ganado, que la gente haya revalidado estas políticas votándolos nuevamente en unas elecciones presidenciales. ¿Esto es lo correcto? A mí me parece que sí, ¿por qué? Porque si todos fueron por un camino que no era el coherente, entonces no está mal que alguien haya dicho che, no hiciste las cosas bien. Hay un mensaje por abajo, entonces, hay un mensaje por abajo que le está tirando a la gente que capaz los políticos no entienden diciendo mirá, esto no me gusta. Para mí sí, y además acá hay un tema que es fundamental. En todos los países la izquierda siempre tira el intervencionismo más duro. Si había alguno de derecha en el poder, la izquierda lo salió a matar con los errores que cometieron con la pandemia. ¿Qué es lo que sucede? Sí, hay un mensaje, muchachos, con la pandemia no hicieron nada bien, en ningún lugar del mundo. Entonces, sea izquierda o derecha no fue bien, pero en la mayoría donde había gobierno más de derecha la izquierda se sentó arriba de estos problemas que a la izquierda le gusta hacer el tío pero la realidad es que así la forma de manejar la pandemia fue más lento. ¿Y vos tenés alguna proyección? ¿Te imaginás algo que puede suceder una vez que esto pase? Porque esto en algún momento va a pasar porque algo va a suceder. O sea, vamos a decir que se vacunó todo el mundo y que seguimos igual. Listo, terminó esta historia y sigamos viviendo la misma vida porque resulta que hay vacunas para todos de todos los colores de todos los tamaños de toda la forma y nos seguimos nos seguimos enfermando nos seguimos contagiando entonces bueno hay que darle un corte definitivo a esto. ¿Saben cómo darle un corte? ¿Vos te imaginás que puede pasar de acá en adelante? Sí, vamos a llegar vamos a llegar a la inmunidad de rebaño por el contagio masivo. A ver, no existe por nuestra propia cuenta por nuestra propia cuenta y no porque los políticos lo hayan planificado. Sin lugar a duda este tipo de cosas el político en realidad se equivoca siempre todas estas extensiones están porque quisieron parar el contagio que no lo pueden parar entonces dejarlo andar el contagio protegerlo y se terminó el asunto y esto es lo que va a suceder ¿qué va a llegar? Vamos a llegar a la inmunidad de rebaño cuando todos nos hayamos contagiado y no es posible frenarla ese es el tema que no han entendido no han entendido la gente si vos sabés que es imposible frenarla trabajar en función de no frenarla imagínate yo había hecho hace mitad del 2020 ese escrito con relación a dejar a todos que se infecten y con eso hay una un tema muy particular no hubiera sido necesario que haya una caída en la actividad como hubo no hubiera sido necesario que haya habido tantos muertos no hubiera sido necesario todo este pandenón de cosas que nos hizo a todos mal es más esto se va a transformar lamentablemente ya se transformó en un genocidio culposo ¿cuál es el motivo? yo hice algo aunque pensé que lo que hacía podía estar bien que generó cientos de miles de muertos que no debería haber generado y que además no solo está generando por ese motivo sino que los ha generado por personas que durante las cuarentenas y todas bajas de actividades no siguieron con sus tratamientos o médicos o personas que en esos momentos se sintieron mal y no fueron mal médicos y hoy están con consecuencias graves y otras personas que tienen las consecuencias graves de la vacunación vamos a decir la verdad la vacunación tiene consecuencias muy graves en muchas personas entonces vos me decís a ver muchachos hicimos algo que está causando probablemente muchos más muertos de lo que podría haber causado hacerlo de otra forma voy a hacer dos preguntas un poco para terminar esta charla Miguel para vos hay pocos políticos o hay o son muchos los políticos que prefieren gobernar mediante la responsabilidad individual de las personas y si lo hay ¿por qué cuesta encontrarlo? ¿por qué no hay políticos? ¿por qué no hay políticos? ¿por qué los políticos tienen como decimos esa vocación del poder casi enfermiza? y no apelan a la responsabilidad de individuos que tienen temor ¿qué es lo que pasa? porque son los políticos que llegan solo por eso a ver si yo soy una persona sucede también en el mundo pero en Argentina muchísimo más si yo soy una persona que defiendo la libertad individual el progreso la meritocracia y ese formato y estoy en actividad privada no me importa demasiado la actividad pública ¿por qué? porque en realidad me siento mejor haciendo lo que yo tengo ganas de hacer precisamente las personas que no están de acuerdo ni con la meritocracia ni con el esquema de propiedad privada ni con el esquema del esfuerzo propio y demás son los que ingresan en la parte política para ver si pueden vivir del contribuyente recién ahora en Argentina nos estamos dando cuenta que cometimos el error de dejar esos lugares a esas en manos de ineptos en manos de ineptos totales entonces si vos mirás en el Congreso de la Nación hoy recién ahora recién ahora hay seis personas con los conceptos liberales bien definidos todos los demás no todos los demás llegaron ahí con otros conceptos entonces es un problema del darse cuenta yo me he peleado acá en mi ciudad con mucha gente diciendo gente las cámaras empresariales son las que deberían llevar hablarle a los partidos políticos y decirle llevar la gente que ya ha hecho su vida con sus empresas llevarla a los cuentos legislativos para que por lo menos sean ellos los que defiendan ese concepto en cambio tenemos inútiles en todos los congresos mirar los congresos nada más pero una caterda de inútiles total y bueno vamos a ver ahora que va a pasar a partir de este año que tenemos estos estos seis diputados así como decís vos a ver si empiezan a despertar un poco yo creo que un poco lo están haciendo porque hay un número para tener en cuenta que es muy importante el canal de visitas de redes de diputados creció enormemente o sea la gente está empezando a escuchar es lo mismo que estar presenciando en el congreso los debates sobre las leyes que están haciendo los diputados bueno en su momento fue el presupuesto después vinieron otras leyes que fueron bienes personales y bueno y habrá todo un año de trabajo donde cada uno presentará su proyecto y discutirán y ahí bueno si la gente ese canal está subiendo de visitas es porque bueno han prestado atención a lo que a estos y ahora se están queriendo involucrar por lo menos para enterarse que es lo que realmente está pasando ¿no Miguel? lo interesante de eso es que dentro del mundo liberal digamos hay varios tipos de personajes hay personajes absolutamente todos para mí son todos serios en sus conceptos y en su visión pero hay distintas formas de expresarnos y eso a mí me gusta mucho porque si yo escucho a Esper dice lo mismo que Milley pero de otra forma Milley habla mucho para los jóvenes y los jóvenes lo siguen y hoy está viendo la expresión liberal en las universidades gracias a personas que se comportan como Milley pero el global de ellos están todos en lo mismo con lo cual es barro porque a distintas personas les vas llegando con este mensaje y cuando vos le decís el tema de la libertad individual el respeto a tu proyecto de vida todo el mundo está de acuerdo pero nadie se lo decía hoy se lo están diciendo hoy lo están diciendo exacto bueno Miguel te vuelvo a ver cuando termine la pandemia muchas gracias por participar y gracias por la mano que me diste que me pasaste dos o tres películas que las estoy viendo perfecto un abrazo a todos bueno chao Miguel muchas gracias reina antorcha y viva la libertad chau 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 qué puedo sacar en claro de todo esto muchas cosas uno no niego el virus existe y está en todos lados ahora es muy raro que dure todo el año con frío y con calor en la nieve y en los climas tropicales y ningún medio se ocupa de investigar el origen del mismo por qué tanto silencio al respecto dos no niego las vacunas pero hay que reconocer que están en proceso de experimentación y que no tienen un 100% de efectividad que una vez aplicadas en la población notaron que no te cura ni mucho menos pero por lo menos evitas terapias intensivas y te agarra pero no me nieguen que todo eso es una fase de prueba si no no tendría sentido la segunda dosis la tercera dosis y en algunos casos cuarta dosis tres ¿por qué tardaron dos años en empezar a pensar de aplicar la política de inmunidad de rebaño con alguna cuarentena un poco más flexible más liviana y en este país por ejemplo optaron por encerrarnos en nuestras casas con la policía en los puentes accesos y calles amenazándonos con llevarnos detenidos cuando solamente teníamos 10 casos por día cuatro a quién se le ocurrió pensar en un pasaporte sanitario realmente a la comunidad científica en general o a los científicos subsidiados tratando de crear medidas para conseguir más poder dentro del mismo poder obviamente enriquecerse a costa del resto de la población cinco los liberales y los libertarios somos los únicos que estamos luchando desde nuestros lugares contra estas políticas restrictivas muy pocos medios se están ocupando de esto y la izquierda esta pandemia y estas políticas de gobierno han desnudado a la izquierda como verdaderos mentirosos e hipócritas ellos que durante décadas estuvieron luchando por las libertades del individuo ahora son capaces de denunciarte por andar sin barbijo por la calle claro si además sos de otro partido seis los políticos no están entendiendo que la gente desde las bases no está tan de acuerdo con cómo se llevaron en estos dos años las políticas de cuidado sanitario y manejo político y económico de la cosa todos los oficialismos han perdido sus elecciones y nadie pudo renovar su banca en el poder te nombro algunos países Estados Unidos perdió Trump Chile perdió Piñera Alemania Alemania no pudo renovar el partido de Merkel Perú ganó Castillo Bolivia Áñez no pudo convencer a nadie y encima está detenida Argentina si bien no tuvo elecciones presidenciales también perdió las legislativas y con respecto al tema principal del programa de hoy el pasaporte sanitario a quién se le puede ocurrir que un carné de plástico va a detener el virus va a parar las muertes las internaciones los contagios o los simples refríos por qué la hipocresía de los políticos de hablar tanto sobre su pueblo no apela a la responsabilidad individual y con campañas de prevención hubiéramos logrado solucionar esto de manera más pacífica sin tanta intolerancia en la gente y sin tanta economía destruida haciendo cerrar las pequeñas empresas y los comercios de lo que no me cabe duda es que tenemos que tener mucho cuidado cuando salimos a defender tanto el capitalismo porque en estos momentos y en estos países lo que estamos viviendo es un capitalismo de Estado en donde el patrón el burócrata de turno el político roba capital para mantener su patrimonio y las empresas ¿cómo los roba? a costa de nuestros impuestos de emisión monetaria de toma de deuda basta de creer que un político es eficiente porque nos ayuda con un plan o un subsidio o lo que fuera si tienen su poder la máquina de inventar billetes así cualquiera amigos espero que les haya gustado y servido el programa de hoy el pase sanitario se ha convertido en un tema tan polémico no solo en Argentina sino en todas partes del mundo que se están formando asociaciones marchas y protestas sobre esta implementación que lo único que detectamos es el cercenamiento de nuestras libertades más que el cuidado de nuestras vidas es un hilo muy finito el considerar que una persona no vacunada puede estar contagiando a una persona vacunada y buscar con eso el acto de daño que necesitan para poder después restringir la libre circulación de las personas ¿será un tema para seguir debatiendo? ¿o capaz la variante Omicron estará logrando naturalmente lo que los burócratas no se animaron a hacer que es lograr la inmunidad de rebaño? como dijo Robert Malone co-creador de la vacuna ARN Omicron vino para salvarnos es un regalo de Dios es la vacuna natural que todos vamos a recibir para lograr la inmunidad total y que desaparezca de una vez por todas esta pandemia no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir futuras publicaciones de futuros programas que vamos a realizar en este año hombres y mujeres libres tengan todos un buen fin de semana pásenla lindo y viva la libertad Radio Antorchas y viva la libertad y viva pásenla y viva Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.